El gobierno municipal que preside Raúl Morón Orozco invertirá alrededor de 9.300.000 pesos en la construcción de red de agua potable, drenaje, sanitario, pavimentación, alumbrado público, guarniciones y banquetas de la avenida Las Torres de la colonia Satélite y la rehabilitación de la calle Paseo del Álamo de la colonia Prados Verdes. En un ejercicio sin precedentes, la Secretaría de Administración a cargo de Gabriel Prado Fernández llevó a cabo ambas licitaciones con la participación de 51 empresas morelianas bajo la premisa de transparencia, honestidad y cero moches, tal como ha sido la línea de trabajo del presidente del gobierno de Morelia. Mediante la segunda sesión extraordinaria del Comité de Obra Pública, se autorizó por mayoría la realización de ambas obras por un monto global de 9.301.509 pesos, ejercicio licitatorio que tuvo un ahorro de alrededor de 2.642.489 pesos, mismos que serán reutilizados para más acciones a través de la modificación del Programa Anual de Inversión Pai. En la licitación pública para la construcción de red de agua potable, drenaje, sanitario, pavimentación, alumbrado público, guarniciones y banquetas de la avenida Las Torres de la colonia Satélite, tomaron parte 44 empresas cuyo monto adjudicado fue por el orden de los 7.757.514 pesos, con un plazo de ejecución de 120 días naturales, mientras que en la rehabilitación de la calle Paseo del Álamo de la Colonia Prados Verdes, participaron 7 constructoras, al ser un proceso por invitación restringida, de las cuales resultó ganadora la propuesta presentada por 1.543.995 pesos. El plazo de culminación es de 30 días naturales, una vez firmado el contrato. Con obras que los habitantes de la zona urbana, comunidades y tenencias solicitan, es como el gobierno municipal, encabezado por Raúl Monorosco, está transformando Morelia. Informo para Red 113, Javier Mogaña.